Hoy hablaremos sobre la Ley 29.783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se encuentra vigente desde el 20 de agosto del 2011 y es de carácter obligatorio para todas las empresas. Es por ello de la importancia de conocer un poco más sobre esta ley y puedan saber si su empresa está cumpliendo con lo estipulado y evitar futuras multas y sanciones. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo primordial promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país y para ello cuenta con el rol de fiscalización y control del Estado mediante la ZUNAFIL, el deber de prevención de los empleadores, la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. La Ley 29.783 es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios públicos o privados, Fuerzas Armadas, Policía Nacional o trabajadores independientes. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo busca prevenir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y reducir los daños que se puedan ocasionar a la salud de los trabajadores que sean consecuencia directa del trabajo, que guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo que estos realizan. Es por ello que debemos generar una cultura en prevención de riesgos laborales, por lo cual el empleador debe, primero, implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para con esto eliminar, controlar y minimizar riesgos y peligros de las actividades laborales, fomentando la cultura de la prevención en los colaboradores. Asumir el liderazgo y compromiso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El empleador puede delegar sus funciones y su autoridad a un tercero. Sin embargo, el empleador responderá ante cualquier problema presentado, ya que esto no lo exime de responsabilidad. Debe establecer desde el más alto nivel de dirección una política de seguridad y salud en el trabajo para que se garantice su cumplimiento. Debe propiciar la participación de los colaboradores mediante una elección democrática para elegir a sus representantes, mediante la elección de un comité de seguridad y salud en el trabajo si son más de 20 colaboradores o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo si son menos de 20 colaboradores. Por otro lado, debemos tener en cuenta lo siguiente. La ley indica que se deben realizar de manera obligatoria cuatro capacitaciones mínimas al año en temas de seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones deben ser realizadas dentro del horario laboral y a todos los trabajadores de la empresa. Se deben realizar exámenes médicos ocupacionales. Si su empresa tiene una función de alto riesgo, es una vez al año y si fuera una función de bajo riesgo, son dos veces al año. Asimismo, cuando recién ingresen, se les tomará un examen médico transcurrido un año desde la fecha de ingreso. Realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades que realizan, así como de sus ambientes. Elaborar los mapas de riesgo de todas sus instalaciones. Elaborar el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Tener los registros de seguridad y salud en el trabajo que evidencien la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si no cuentas con un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, deben empezar a preocuparse por este tema, ya que la Sunafil está realizando auditorías a las empresas y de llegar a tu empresa y no cumplir con las especificaciones de la ley, puede ser sancionado. En una siguiente edición, explicaré el manejo de multas y sanciones por incumplimiento. Si deseas saber más sobre la ley 29783 o implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en tu empresa, puedes comunicarte con nosotros a los números y correo que aparecen en pantalla. Gracias por escucharnos, nos encontramos en una nueva edición.